¡Bravo! 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 Que cuando fluye sientes eux Su agua canta una canción de besos y corazón de iré Tengo que tan de nuevo cuento de galletas blancas, árboles, las olas Quieren probar que el cielo regalará Y la lluvia será, ya donde son caísos Un camino al azar, siempre encontrarás Como a Dios te llaman a la mar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Asa, ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!